¡Hola a todos! Espero que se encuentren de maravilla, pues vamos a ver el resultado del sorteo. Primero vamos a entrar al canal para ver lo que fue el video. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, aquí está. Voy a ponerle pausa aquí. Copiamos el link. Y entramos a la página de Sandra Cires para ver quién sería nuestro primer ganador. Fueron 17. Ok, tenemos a nuestro primer ganador. Efectivamente, cumplió lo de un comentario. Yasmín Robles Martínez. Dice, hola, soy del Estado de México. Lo compartí por Facebook y me encuentras como Arqui Yasmín Robles Martínez. Perfecto. Ok. Vamos a buscar a Yasmín por Facebook. Yasmín. Ah, miren. Aquí está. Aquí estamos en el perfil de Yasmín. Vamos a esperar a que cargue. Sigamos viendo. Veamos, veamos. Cuántas publicaciones. Y seguimos buscando. Vamos a ver. Vamos por nuestro siguiente ganador. Veamos, Isa Ramírez, pero Isa no está participando. Así que veamos de nuevo. Dime, Mafe, pero no está participando. Mafe, es otra youtuber muy buena que espero puedan entrar a su canal. Vamos por otro más. Vamos por otro más. Marisol Amaya. Hola, me encuentras como Marisol Amaya Álvarez de EFE. Y compartí el video por Facebook. Suerte en tu canal. Besos, veamos. Ahora vamos a buscarla. No cumplieron con lo que se refirió a compartir en alguna red social y etiquetar a tres amigas. Pero referente a la suscripción, por lo que podemos ver, tienen ocultos los canales a los que se han suscrito. Así que voy a mandarles un mensajito para que me corroboren que efectivamente cumplieron con ese otro punto que fue suscribirse al canal. Y de ser así, bueno, me pondré también en contacto con ellas para entregarles sus premios. En caso de que, pues, no me puedan, que no me contesten o no se confirme esto, pues, bueno, este, volveremos a hacer el sorteo. Así que, bueno, chicos, pues, estamos en contacto y en la cajita de abajo. Les dejaré el comentario si el sorteo se tiene que realizar de nuevo. O ya tenemos las ganadoras de nuestro primer sorteo del canal. Que tengan excelente día todos. Y saben que los quiero mucho. Bye. ¡Gracias!